Vino a un pentaval Aterrizar, muriendo en un huracán Solo te hace tardar, no más Ayuda, pues sea Pero luego, si tú pereces Ni para caídas, ni para vencir Pero luego, si tú pereces A mí no me llores, ven que albacete Vino a un huracán Con una fuerza descomunal Tu cuerpo se levantó Haciendo vuelos sin motor Si no sabes planear Y menos aterrizas Porque te fuiste a enojar A esta mierda de ciudad Pero luego, si tú pereces A mí no me llores A mí que me cuentas Pero luego, si tú la diñas A tu problema Me importa una mierda Me importa una mierda Pero luego, si tú pereces Ni para caídas, ni para vencir Pero luego, si tú pereces A mí no me llores, ven que albacete A mí no me llores, ven que albacete A mí no me llores, ven que albacete